Diciendo que el Señor les esté acompañando en este día, leo del libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice, El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En el mundo que se vive en el presente, se tiene por concepto de educación el alcanzar un grado o nivel que se logra por una instrucción, por medio de una acción docente. En realidad, ese concepto de la educación es muy pobre. Tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que el seguimiento de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. En otras palabras, no hay graduación en este mundo. Siempre el blanco es para alcanzarse, mejorando siempre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero, o sea, la eternidad, siendo idóneos para morar en un mundo perfecto. Las sagradas escrituras, cuando señalan al ser infinito, presentan en las siguientes palabras la fuente de semejante educación. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y abarcante espíritu investigador, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto a la vista vastos campos de conocimiento. Y estos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza. Pero hay uno infinitamente superior a ellos. Podemos rastrear la ascendencia de los maestros del mundo hasta donde alcanzan los informes humanos. Pero antes de ellos estaba la luz. Así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz del sol que reflejan, los grandes pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, sólo reflejan pálidamente los rayos del sol de justicia, el Señor Jesucristo. Todo rayo del pensamiento, todo destello del intelecto, procede de la luz del mundo. De esto se deduce que el verdadero objetivo de la educación es alcanzar la semejanza del perfecto, conociéndole, de tal manera que a semejanza de él se viva para servir a los demás. Usted entre en el campo de asimilación de conocimiento de quien es la fuente de toda sabiduría. Deseo las mayores bendiciones del cielo sean en su vida.